Hola, mi niño Te vas y vino un adiós Salón, chula, salón No tiene corazón Salón, chula, salón En busca del sol Salón, chula, salón En sombra la que doyó Piensa en mí No olvides nuestro amor Que no podré vivir Sin tu calor Salón, chula, salón Yo sé que has de volver Recuerda pues, amor Te esperaré Salón, chula, salón Escucha mi cantar Salón, dime por qué Tuviste que marchar Salón, chula, salón Los tibias pasarán Salón, chula, salón Mi amor no morirá Mi canción El viento llevará En busca, en busca del amor Que puse en ti Salón, chula, salón Yo sé que has de volver Recuerda pues, amor Te esperaré Salón, chula, salón Piensa en mí No olvides nuestro amor No olvides nuestro amor Recuerda Recuerda, recuerda pues, amor Sin tu calor Salón, chula, salón Yo sé que has de volver Recuerda pues, amor Te esperaré Gracias por ver el video Recuerda pues, amor Gracias.